Vamos a continuar hablando sobre este sismo y como les estaba adelantando, estamos en comunicación con Jeffrey Villarreal Lucero, miembro del equipo técnico de gestión de riesgo de desastres de la municipalidad de Chilca, donde ha sido el epicentro de este reporte sísmico, de este sismo. ¿Cómo estás Jeffrey? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Creo que sí, la población de Chilca muy preocupada por este movimiento telúrico, que se ha sentido fuerte. Ha sido, como explicaba el doctor Hernando Tavera, ha sido un sismo corto, pero sí se ha sentido fuertemente la vibración. De todas maneras, la municipalidad de Chilca, nuestro alcalde siempre comprometido con la gestión de riesgo de desastre, pues viene también reforzando capacidades de respuesta con la población, se viene practicando el plan familiar de emergencia, pero de todas maneras se continúa el largo trabajo por mantener preparada a la población. Y ahí va mi pregunta, ¿cuál ha sido la capacidad de respuesta de la población en Chilca con este temblor? Claro, las personas lo han tomado de una manera calmada, como se les viene compartiendo las capacitaciones, para que puedan saber por dónde evacuar, porque si nos desesperamos, no vamos a ver bien cuál va a ser nuestra ruta de evacuación. Por eso hay que tomarlo de manera calmada, para que podamos estar conscientes de hacia dónde nos estamos dirigiendo. Algo importante que también nos decía el señor Tavera, era el tema de las edificaciones, de las construcciones de los edificios, de los inmuebles. Tú estás en la calle ahora mismo, podemos ver parte de estas construcciones, muchas de estas viviendas todavía ni siquiera han acabado el proceso de construcción, se han quedado como a medias. Sí, eso de ahí es muy cierto, pues, ¿no? Pero desde ya, bueno, gracias también al IGP, que han realizado los estudios geotécnicos, y nosotros estamos compartiendo la información, pues, para que las personas que implementen el sistema constructivo, pues, ¿no?, de mejor calidad, siempre considerando la información de especialistas, ¿no?, o la opinión de especialistas, para que puedan construir sus viviendas de manera segura. Yo entiendo que el sismo de hoy habrá sorprendido a muchas personas, a muchas familias, en sus casas, porque estamos hablando de un día feriado. Exacto, sí. Es muy cierto lo que menciona, pues, ¿no? Hay veces que las familias, la población, están fuera de sus casas, los niños están en los colegios, como que eso también genera un poco más de alerta hacia las familias, ¿no? Pero esta vez, y bueno, cabe recalcar, ¿no?, de que nosotros siempre trabajamos con capacitaciones y les indicamos, pues, ¿no?, de que ellos tienen que estar conscientes de cómo actuar de donde estén, pues, ¿no?, puede ser el colegio, también, este, los niños, los padres que están en el centro de trabajo. Correcto. Y, bueno, varios diversos escenarios que se puedan presentar, ¿no? No sabemos en sí el momento, ¿no?, el día, la fecha exacta de cuándo puede ocurrir un sismo. Y por eso es importante participar siempre de los simulacros, Jeffrey, y hacerlo de la manera adecuada, ¿no?, tomándoselo a broma, como a veces ocurre. Exacto, hay muchas, ¿no?, personas que lo toman así a la ligera, pues, y cosa que no es lo correcto, pues, ¿no?, deberíamos de tomarlo como una práctica muy importante porque realmente nos puede salvar la vida, ¿no?, ante la ocurrencia de un sismo así de gran magnitud. Claro que sí, claro que sí. Jeffrey Villarreal, miembro del equipo de gestión del riesgo de desastres de Chilca, ha conversado con nosotros el día de hoy a propósito, ¿no?, de este sismo que se ha sentido en parte de nuestro país, ¿no?, hace ya un rato, en torno a las 12, 12 y media del mediodía, y que ha tenido como epicentro precisamente Chilca.